¡Adiós, Magallanes! Magallanes TV Y bien amigos de Magallanes TV, continuamos con las buenas noticias. El equipo siempre dispuesto a prestar labor social, apoyo al béisbol menor en Venezuela y esta es la ocasión que nos tiene acá en el Polideportivo de Santa Paula, en Caracas. Nos acompaña la señora Xiomara Dubón, quien es la presidenta del equipo y quien nos va a comentar un poco sobre esta alianza de Fundo Orioles con Navegantes del Magallanes. Bienvenida, Xiomara. Antes que todo, agradecemos infinitamente al equipo Magallanes por esta alianza que es perfecta. ¿Por qué digo que es perfecta? Porque es un secreto a voz populi que el béisbol menor está en extinción debido a la falta de recursos, al incremento que han sufrido los implementos deportivos y que debemos entender que si no hay béisbol menor, no habrá equipos profesionales. Por eso es que agradecemos en nombre de la Junta Directiva, peloteros, representantes, personal técnico, esta alianza que de verdad ojalá que se mantenga por muchísimo tiempo. Háblanos un poco de lo que funda Orioles, qué categorías reúnen, dónde interactúan aquí en Caracas. Bueno, Orioles fue inaugurada en el año 2003. Contamos con categorías semillero, preparatorio, preinfantil, infantil, dos prejunior, junior y juvenil. Nuestra sede principal se encuentra en el Polideportivo Andrés Miranda de la Parroquia Coche. Los Juegos los realizamos en Coche, en este Polideportivo Santa Paula, los Amanes, las Minas y en el Vidal López. Con una alianza que hicimos también con la Liga de Baruta, por la escasez precisamente que hay de los campos y el mal funcionamiento que tienen los polideportivos, ya que no están en muy mal estado. Se cristaliza uno de sus sueños, que es llevar ese apoyo a toda Venezuela. Coméntenos de esta actividad. Bueno, todavía no a toda Venezuela, en buena parte de Venezuela, pero aquí estamos en Caracas y estamos tratando hace algunos años de llegar a esta ciudad, al área metropolitana de Caracas, donde hay tanta afición magallanera. Llevarle la imagen del equipo, el emblema y la labor que hacemos dentro de Magallanes. No que se conozca solamente como el equipo que tenemos, navegante de Magallanes, sino la labor social deportiva que hacemos, en función, en este caso, del béisbol menor. Aparte de Caracas, como estamos iniciando ahora este convenio, como tú dices, Natalie, estamos en Puerto Ordaz, que es un equipo que nos dirige Félix Rodríguez, estamos en Ciudad Bolívar, que lo dirige la Escuela de Juan Fuente, estamos en Coro, que lo dirige Malanga Ferrer, un exjugador de Magallanes hace muchos años. Y si Dios quiere, vamos a continuar con otras ciudades en donde realmente tenemos un respaldo de la afición magallanera. Independientemente de lo que piensen los niños, tú sabes que el niño, bueno, me gustan las águilas, me gusta Caracas, me gusta Magallanes. No importa. Lo importante es llevar la labor social deportiva por parte de navegantes de Magallanes. Para nadie es un secreto el alto costo y lo escaso que está el obtener implementos deportivos y más en el béisbol que requiere tantos implementos. El día de hoy vemos que hay varios objetos que se han traído para beneficiar a varias categorías. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, así es. Hace días atrás le hicimos entrega de unos útiles deportivos completos, equipos de catcher, bates de aluminio que utilizan estas ligas, cascos que están escasos, se encuentran pelotas de béisbol y en general un batintí, cantidades de útiles deportivos que están muy costosos. Y esa es parte de la crisis que está ahorita pasando al béisbol menor. Yo les decía a la señora Xiomara y a la fundación que dirige que también es un esfuerzo que está haciendo Magallanes. No solamente el béisbol menor está en crisis. Todas las organizaciones, todas las empresas de alguna manera nos está afectando la parte económica y no escapa Magallanes de ello. Pero vamos a seguir haciendo un esfuerzo por ayudar al béisbol menor y como dice ella, ojalá que hasta Dios quiera, que Dios quiera, vamos a seguir ayudando al béisbol menor. Pero te repito, estamos haciendo un esfuerzo importante por mantener dentro del presupuesto este tipo de actividades. El nombre suyo. Leonardo Caidera. Posición. Queche. Leonardo, ¿qué te parece a ti este apoyo que hoy le está dando Magallanes a tu escuela Oriole? Háblame de eso, ¿qué te parece? Bien. ¿Usted se llama? Juan Pablo de Meneses. Juan Pablo Meneses. De Meneses. De Meneses. ¿Qué posición juega usted? Henter, Phil, Picher, Kecher. A ver, Juan Pablo, hoy se les trajo acá un apoyo en implementos deportivos. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno. ¿Por qué te parece bueno? Porque la divisa de Magallanes nos está ayudando. Ayudando. Y por aquí usted, usted está listo ya casi que para jugar, con todos los implementos puestos. ¿Cómo se llama? Estoy Reyes. Ajá, Reyes. No te voy a preguntar la posición porque ya sé cuál es. ¿Tu jugador favorito quién es? Este, Félix Pérez. Félix Pérez. Está bien, Félix Pérez. ¿Y qué te parece a ti que el día de hoy hay un equipo como Magallanes que esté apoyando a Orioles? ¿Qué te parece eso? Bien. ¿Por qué? Porque me sigue apoyando mucho, porque está jugando bien, bien. Por acá, ustedes son valientes, ¿no? ¿Nombre? Juego a Nazaret. ¿Y usted? Eduardo Montañés. ¿Y qué les parece a ustedes esto, esta actividad el día de hoy? Bien. ¿Por qué? Cuéntame. Porque nos está apoyando Magallanes y eso es bien para nosotros. Yo soy el equipo de Magallanes y me gusta, me gusta mucho. ¿Y qué jugador te gusta a ti de Magallanes? A Cedeño y a Donnie García. A Ronnie Cedeño. ¿Juegas qué posición? Tercera, tercera. Ah, bueno, a lo mejor en un futuro te vemos por allá. Bien. Y usted, cuéntame, ¿por qué te parece excelente esta actividad? Porque Magallanes nos sigue apoyando y, bueno, está jugando más bien. Usted es joven, ¿cómo se llama? Sebastián. ¿Sebastián qué? Martínez. Sebastián, ¿qué posición juega? Lefante y Ray. ¿Su nombre? Sebastián Carrión. Ajá, Carrión. Carrión, tú eres familia de un técnico de aquí, ¿no? No. Pero aquí hay un Carrión. ¿Qué posición juega? Rayfield. ¿Otro valiente? A ver, ¿cómo se llama? Sebastián Peña. Sebastián Peña, ¿qué juegas tú? Centerfield. ¿Qué te parece a ti esta actividad? Bien. ¿Por qué le parece bien? Porque sí. Por aquí otro más que quiera hablar. Véngase pues. No, 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 hombre. Kevin Marcano. Kevin Marcano. Bueno, aquí todo el mundo está diciendo que tú hables. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué te parece la actividad? Oh, Guarablon. Bien. ¡Habla! Bien. Bien. Ajá. Vamos con otro. Usted, ¿su nombre? Santiago Mauri. A ver, Mauri, cuéntame algo. ¿Qué juegas tú? ¿Qué posición? Ah, Center. Center. ¿Qué te parece a ti esta actividad del día de hoy? Bien. ¿Su nombre? Samuel Orríguez. Ajá. ¿Cómo, cómo? Samuel Orríguez. Samuel, ¿qué juegas tú? Eh... Chorestop. Chorestop. ¿Y qué te parece a ti eso en Magallanes y Orioles? Yo no estoy en Magallanes. Ajá, pero yo creo que sí te vas a convertir. Así, salúdame para la cámara. A ver. Ajá, ¿tu nombre? Aybertsun Sabiel. Mira, aquí todo el mundo dice que hable. ¿Qué nos vas a decir de esta actividad? A ver. Álvaro. Bien. Bien. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de esta actividad? Batia. Batia, picha, cubri. Está bien, está bien. Bueno, ahora saludan todos a la cámara, pues, así. Bien. Un saludo. Bueno, una persona que sin duda alguna pertenece, ¿no? Al Circuito de Naviantes del Magallanes, por muchos años José Luis Oviedo, y también por muchos años ha trabajado con el béisbol menor acá en Caracas y además en el resto del país, José Luis, tú fuiste una pieza fundamental de enlazar a Funda Orioles con la Fundación Magallanes, ¿qué nos puedes decir de esta actividad? Mira, esto es algo que se viene trabajando desde hace más de un año conjuntamente con el señor Mirabal. Soy testigo presencial que fuimos a tres, cuatro lugares en el área metropolitana de Caracas buscando hacer esta alianza y, bueno, Dios mediante y gracias a Dios, el año pasado se pudo hacer los primeros contactos y, bueno, está el fruto, la primera piedra de la siembra de este proyecto que es ganar y ganar ambas partes, tanto Magallanes apoyando en su labor social al béisbol menor que tanta falta hace y la organización deportiva o la Fundación Magallanes de Carabó buscar el talento que pueda estar en las distintas escuelas del área metropolitana aquí en Caracas, como lo hace en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, en Coro, Puerto Cabello, San Diego, Huacara, Valencia y todos esos lugares donde están. Para nadie es un secreto, el béisbol requiere de muchos implementos, importante que el apoyo de una organización de béisbol profesional se haya acercado y haya hecho esta mano amiga al béisbol menor. Bueno, mucha gente no sabe lo que hacen los representantes para que los hijos practiquen esta actividad, sacarlo de los malos vicios y traerlo a hacer una formación deportiva y, ¿por qué no? Desarrollarlo y, dependiendo de las actitudes y las cualidades que tenga ese jugador, pueda tener esto como su profesión a futuro. Y, bueno, gracias a la colaboración que hace la Fundación, pienso que es un gran aporte para ellos y también para la organización, en este caso Orioles, o todas las organizaciones que la Fundación tiene en su haber, pueda ayudar en crecer a cada ciudadano que tiene como grupo. Nosotros agradecidos, José Luis, que tú hayas sido un importante enlace entre la Fundación Magallanes, Fundación Orioles y que sigan esta buena idea. Bueno, esa es la idea, Natalie. De verdad que es una bendición y no solamente en el área metropolitana que se esparza por toda Venezuela porque Magallanes somos todos, así de sencillo. Y es un sentir nacional, así es. Es correcto. José Luis Oviedo, a través de Magallanes TV. Seguimos con más de esta Fundación Orioles, Fundaurioles, de la mano con Fundación Magallanes en esta actividad que haga el Polideportivo de Santa Paula. Ahora me acompañan los técnicos, yo soy un poco penoso, tienen miedo de técnico. Yo pensaba que todos me iban a hablar, pero vamos a conocer rápidamente. ¿Quiénes se tratan? ¿Tu nombre? Carrión Francisco. ¿Por acá? Germán Espitia. Esto dos los dejo de último porque ellos son los valientes que van a hablar. ¿Nombre? Juan Mujica, entrenador de la categoría pre-infantil y pre-junior primer año. ¿Y por acá? Joel Rangel. ¿Y tus funciones acá? Soy técnico del semillero y preparatoria, la base fundamental de la organización. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar con Guillermo Mujica y con el señor Luis Raúl, que tienen ya una dilatada trayectoria en el Bejo, el Menor, también acá con Fundadorioles. ¿Comenzamos con cuáles dos? Indistintamente. Igual. Ah, bueno, vamos a empezar con Guillermo. A ver, Guillermo. El mayor. No, yo no me voy a meter en ese terreno. A ver, Guillermo, ¿qué nos puedes decir de esta actividad y de lo que es Fundadorioles? Bueno, mire, es una divisa que ya tiene unos cuantos años de fundado. Realmente trabajamos más con los niños, la disciplina. La disciplina y invocarle más que todo el estudio a los niños, que es lo principal en el deporte. Estamos ahorita en un momento en que todo apoyo cae bien, sobre todo por las necesidades que tiene el Bejo, el Menor. ¿Qué te parece esta actividad, este acercamiento de la divisa Magallanes, un equipo profesional, a este equipo de Bejo, el Menor? Bueno, demasiado importante ya que, como tú lo has dicho, los artículos deportivos están demasiado costosos. Entonces, los muchachos son de bajos recursos y es una buena ayuda para la organización. A ver, señor Luis, ¿y usted qué nos puede comentar de ello? Bueno, realmente, primero que nada, muy agradecido a la Fundación Magallanes por este aporte para con la organización, ya que, como dice el compañero, es sumamente costoso la práctica del bejibor hoy día. Y con este aporte, mira, la organización como tal adquiere una ayuda, que esto va traducido al desarrollo de los niños. Mira, nosotros simplemente tratamos de inculcarles, aparte de lo deportivo, principios, valores, ética, para que ellos sean personas de bien, muchachos, fundamentados en nuestra sociedad, para que puedan ser unos buenos ciudadanos. Sería bueno aprovechar esta actividad que tiene Magallanes para que ustedes, que son hombres de béisbol menor, inviten, además que el resto de los equipos se suman a esta iniciativa que ha tenido el equipo. Sí, claro, sí, claro, cómo no, compartir todas estas experiencias, toda la ayuda que podamos recibir, tanto Orioles como las otras divisas, porque también están en la misma situación que nosotros. La práctica del béisbol se ha supuesto realmente un poco dura, por los costos, por la situación, inclusive por las mismas instalaciones. Entonces, bienvenidos todos, el aporte que pueda dar la Fundación Magallanes a las otras divisas, que estoy seguro que sí también la van a recibir con bien. Y nosotros agradecidos de estar compartiendo una mañana con la generación del futuro, unos jóvenes espectaculares, unos técnicos que, que esto es un apostolado lo que hacen ustedes en el béisbol menor, la Fundación Magallanes de la mano de Funda Orioles, acá en el Polideportivo de Santa Paula. Bueno, yo me encuentro aquí con dos representantes de los eternos rivales de Venezuela, pero que son padres acá de Funda Orioles y estuvieron presentes en la actividad esta mañana. Vamos a comenzar con usted, su nombre. Alexander Cabrera. ¿Qué te parece esta actividad? Mira, espectacular, muy bueno. Le agradezco al Magallanes, a pesar de que sí, Caracito no va a cambiar, pero le agradezco al Magallanes todo lo que está haciendo por los niños, porque es un incentivo muy bueno para ellos. El aporte de bates, guantes, todo lo que han hecho y lo que falta por hacer. Muy bueno, muy bueno, muy excelente. Por acá, ¿tu nombre? Joali Jucategui. ¿Qué nos puedes comentar de la actividad? Bueno, me parece buenísimo que estén apoyando a los niños. Bueno, esto es muy bueno porque la situación que estamos viviendo en el país, a ellos les ayuda a despejar la mente de toda la situación que estamos viviendo. Esto es muy, muy bueno para ellos. Así es. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos a dos. Estas sí se vinieron de Valencia con nosotros, no me tiras tu nombre. Norlin Bahamonde. A ver, Norlin, ¿qué nos puedes decir de la actividad? Me siento súper emocionada y más porque soy súper fanática de los navegantes del Magallanes y que esté con la Fundación de Orioles. De verdad que sí, me parece una iniciativa estupenda y más porque la situación que estamos viviendo, que ahorita es difícil conseguir muchas cosas, como también las pelotas y eso, y que estemos con la Fundación de Magallanes. Súper emocionada, que estén ayudando a los niños, independiente sea de Caracas o Magallanes, me siento contenta también por eso, de verdad que sí, los felicito. Ellas en realidad son las madrinas del equipo aquí en Santa Paula, aquí en Caracas. A ver, ¿tu nombre? Bueno, mi nombre es Inés Ramos, sí, soy madre de uno de los dos pequeños que están aquí en la organización de Orioles. Bueno, sí me siento emocionada, soy fanática del Magallanes, como verán. Sí, me parece que la actividad ha sido excelente, yo creo que es la primera vez que yo llevo ya 14 años en los equipos infantiles y es la primera vez que veo que un equipo de Grandes Ligas y jugadores de aquí de Venezuela apoyan a una escuela, es muy emocionada. ¿Y por acá su nombre? Teresa Sequera, soy orgullosamente magallanera y abuela de uno de los equipos de aquí, que es magallanero también, y me siento más que orgullosa de que Magallanes haya tomado esta actitud y por donde más me satisface que está mi nieto en ese equipo, Magallanes. Seguimos con más de los representantes de Fundarioles, acá en esta actividad de la Fundación Magallanes, con Fundarioles, ¿qué nos puedes decir? Ya te vemos muy bien uniformada. Sí, orgullosamente uniformada, de verdad que sí, muy agradecida de verdad con este acto de hoy, estuvo muy bueno, de verdad que sí, y esto les sirve a los niños de una manera u otra para que ellos también se sientan con muchas ganas de seguir adelante. Ok, Lilia, por aquí, ¿cómo es tu nombre? José Sedeño. A ver, señor José, ¿qué nos puede decir? Bueno, no, orgulloso de verdad con el equipo, con la gerencia, con este apoyo, y bueno, esta es motivación para los niños, que el niño se escape del ocio, es incentivarlo, pues, es un niño menos en la calle. Y bueno, muchas gracias a él, una vez más, al equipo, a la gerencia, y bueno, Magallanes campeón para este año. ¿Y dónde está su hijo? Jogo Arcedeño. Por eso es que él me dijo que él era magallanero, ya entiendo por qué, ¿no? Bueno, en la casa de verdad no hay ninguno que sea de otro equipo, todos somos magallaneros. Dale, ¿tu mensaje final, pues? Es mi mejor equipo y yo quiero seguir siendo el equipo de Magallanes y el equipo favorito, y es el que yo voy a animar demasiado. Gracias. Es de la familia, la familia magallanera, en Magallanes TV. Magallanes TV.